Muy buenas gente, sé que no os esperabais esto pero estoy resfriada así que hoy os traigo un juego anime que es super divertido y os recomiendo mucho jugar también a vosotros. Vendría a ser como una divina personaje anime pero un poco más complicado porque lo vamos a jugar con Gartic Phone que es una plataforma online gratis donde pueden jugar hasta 30 personas y que hace una divina personajes, escena o lo que vosotros queráis en realidad pero que tiene que ir pasando a muchas personas hasta que llega al final. Una persona escribe el nombre de un personaje, otra persona lo dibuja y otra persona adivina ese dibujo. Así hasta que llega al final. Ahora cuando empiece el juego lo vais a entender perfectamente. Que sepáis que estamos jugando con otras personas que conocéis aquí en Youtube como Bastian Cortés, Daria Dabs o Kinox y que lo hemos jugado en Twitch donde la mayoría de los artistas como no nos podemos ganar muy bien la vida aquí nos la ganamos allí así que por favor apoyadnos mucho. Espero que os guste, que lo paséis muy bien y que os animéis a jugar también. Y empezamos. Vale, chat, ayudadme. Me gustaría poner a Yumeko de Kakegurui pero no sé qué hacer. Matando una mosca. Me encanta Camila, muchas gracias. Matando una mosca. Buenísima, buenísima. ¿Qué esto ha sido el Kino? Es que mañana, mañana voy a malas. Ay, no sé qué malo. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor. Ahí, así. Es que pone Berserke. Yo hago caso al chat. Culpa vuestra, si me he equivocado. Mi casa pintando una caja. Es que es muy rápido. Ya, 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 ya. Suele pasar. A ver, a ver, a ver. Esto es la cabeza. Estos son los zapatos. Está como volando. Y esto es una escoba. Suyu. Boku no Hero. Haciendo deporte, porque llevo una Nike. Ah, no entiendo, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Para la próxima, menos detalles, por favor. Vale, me ha llegado algo que ni siquiera es una persona. La persona, no sé. Estamos en la ronda 6. La persona que me ha puesto, que acabo de dibujar, es terrible. Terrible. Se fue, se fue bañado. Terrible que el dibujante... No, no, lo que me ha llegado... ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero que me ha llegado como si él te ves el mismo dibujo. Dios, ¿qué es esto? O sea, esto me ha reído. Guau. Me tengo que dibujar. ¿Qué? Me acaba de llegar algo muy similar. Ay, ¿cómo se hace esto? Uy, esto es muy difícil. Ay, Dios. Y Nobita también. Tengo que dibujar encima, ¿eh? Parecen más influencers que otra cosa, pero claro. O sea, mira, le voy a hacer una placa de YouTube. ¿Youtubers? Ya está. Está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Ups. Yo la he liado. Yo me lo he currado muchísimo. ¡Oh, no! ¡Ay, terminó! ¡Ha terminado! ¡Ay, Dios mío! Guau. Mío, me da. Claro, porque era la última adivinanza esta ya. Vamos a ver a ver qué ha pasado. Este era el que he escrito. A mí eso no me ha llegado. ¡Muy buena! ¡Ay, entiendo por qué! A mí ese a mí no va a llegar. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué has hecho, Bastia? ¡Ay, Dios mío! No sabía qué dibujar. Mi casa matando en el año. ¡Ay, que esto era una daña, se supone! No sé, era un bicho, yo qué sé. ¡Oh, qué buena! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Mi casa, además, se ha encendido. ¡Ojo! ¡Qué buena! Lo que se convirtió al final, madre mía. ¡Qué buena! Mi casa matando al COVID. Me gusta mucho. Mi casa construyendo una casa. No, este... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese a mí me llegó! ¡A mí me llegó mi casa! ¡Era un ladrillo, ¿vale? Quería dibujar un chico. ¡Ay, mejor de buscar este! ¡Fuera de dónde ha salido! ¡Aquí yo! ¡Ay, me encanta! ¡Ese fue el que me llegó! ¡Era pintando! Debo decir que fue complicadísimo. ¡Oh, buena, buena, buena! Es como los brazos de... ¡Ojo, eh! ¡Era una casa! ¡Pero por qué era! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Pero era Eren! ¿Es que era Eren el que estaba dibujando una casa? ¡Esa era mi casa! ¡Casi! Al menos llegó. ¡Llegó, llegó! ¡Mi casa llegó! ¡Mi casa llegó hasta mirar! ¡Sí, sí! ¡Bastante bien ha llegado! ¡Este no me llegó! ¡Ustia, esta es buena, eh! ¡Este no me ha llegado! ¡Pero para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Obvio lo ha entendido! ¡Ya, mi amigo! ¡Lo ha entendido! ¡Guau! ¡Ole! ¡Qué cuerdas! ¡Qué bien dibujado! ¡Saitama! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Y aquí se me sacó el fondo porque no me daba tiempo! ¡Pero más o menos! ¡Saitama sin nada! ¡Bueno, vale! ¡Maldito! ¡Era una varita mágica lo de Light Jack! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Parece como Harry Potter! ¡Tru! 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 ¡No pinta la mierda de las botas de Kino! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Ya sé qué es eso! ¡No! 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 ¡Qué buena! ¡Opa! 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 ¡El siguiente es el que he hecho yo! ¡Este es buenísimo! ¡Este es buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Ato tiene botón de plata! ¡Claro, claro! ¡Por qué siempre llegamos a Doraemon! A ver, ha llegado la vida! ¡Yo también había puesto una de Doraemon, la verdad! ¡Deku barriendo el piso! Este que me ha tocado primero y yo no sabía cómo dibujarlo y bueno, lo he hecho. Se entiende. Sí, mira, se entiende. Mira, aunque está fatal. Pero es que… Mira. El esposor, el esposor. Yo he visto que tenía una escoba también, pero no tenía miedo de entender si era escoba o eran patas de rana. Ay, Dios. Yo no lo he entendido, ¿vale? Cono chimarte. ¡Patas de rana! Claro, con la lengua, claro. Claro, claro, claro. Y yo digo… Mi casa corre con la lengua afuera. No es que se. No, por Dios, bendito. Este es el que me llegó. Ah, este a mí me llegó. Oye, mire, fuera que fuera coña. Dibuja súper bien, oye. Yo puse lo del campo, pero bueno… Se intenta. Lo fácil es que era ponerle el bambú en la boca. Creo que alguien está lleno de alcanza de escribir. Creo que no está lleno de alcanza de escribir. Está corriendo. Tiene la flecha, está avanzando, ojo ahí. Sí, sí. Vamos, vamos. ¡Oh, oh, oh! Está muy bueno, está muy bueno. Yo no alcanzé a escribir acá, no alcanzé a escribir. Y te reviento. O sea, que no. Era muy difícil. Yo es que no sabía quién era. Y además, que de aquí muy poco se ha visto fake. A mí me llegó esto y yo qué sé, yo no sabía cómo dibujarlo. Entonces, lo dibujé así. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto, man? Pero era difícil. ¡Lalo! 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 Tío, pero es que cómo dibujarlo en eso. Y me quedaba así tiempo y digo, no sé qué hacerle. ¡Enojado! ¡Ojo, me llamo Yamcha, eh! ¿Pero cómo has entendido que soy Yamcha? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y esto era imposible! ¡Dios mío! ¡André mío! ¡Yo lo sabía, lo sabía! ¡Realmente! ¡No sabía! ¡¿Qué veras? ¡No pudo! ¡Ah, eso me llegó a mí, eso me llegó a mí! Eh… ¿Y esto de molestia? ¡Ay! Ah, está bien, está bien. Me encanta, es buenísima. Que tuve atacante. Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar. Pero bueno, es un futuro, es un futuro. Mira, ¿cuál era el principio? Ya tú matando a Dio. No, pero es que ese estaba muy difícil. Era difícil. Doraemon con Nobita llorando. Se ha llegado hasta el final, creo, ¿eh? No creo que sí. No, no, no. ¿Qué tienes, Garba? ¿Por qué? Son del futuro, son del futuro, son del futuro. Ese ha sido tu mejor dibujo, ¿sí? Está en el top, está dentro del top. Es genial, es genial, ¿eh? Ojo que creo que este ha llegado, ¿eh? Yo lo escribí. Sí, sí, llega hasta el final, llega hasta el final. Está bien, a ver, se logra, se logra, se logra. ¡Sí, sí, sí! Además es igual, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué bueno! ¡Brutal, ¿eh? ¡Bien! ¡Muy bien! Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que vengáis a Twitch, por favor, por favor, por favor. Y a ver si me termino de recuperar de este resfriado. Y la semana que viene nos vemos con Cover, que de hecho ya prometí que sería el opening de Yakuza con Neverland. El primero. Así que, nos vemos. Besito. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!